La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia, Proposición no de ley en comisión. Autor, Grupo Parlamentario Catalán. Proposición no de ley sobre autorización del consumo de cannabis para uso terapéuticos. Acuerdo. Considerando que solicita el debate de la iniciativa en comisión, admitir la trámite como proposición no de ley, conforme al artículo 194 del reglamento. Y disponer su conocimiento por la Comisión de Sanidad y consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del reglamento de la Cámara. Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2001. P. De la Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García Escudero Márquez. A la Mesa del Congreso. Don Javier Triás y Vidal de Llobatera, en su calidad de portavoz del Grupo Parlamentario Catalán, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 del reglamento de la Cámara. Presenta, para su discusión ante la Comisión de Sanidad y Consumo, la proposición no de ley para autorizar el consumo de cannabis para usos terapéuticos. Exposición de motivos. Desde los tiempos más antiguos. La civilización humana ha utilizado ciertas plantas y sus derivados para luchar contra el dolor y para obtener bienestar en determinadas situaciones adversas con finalidades médicas. Entre las que han alcanzado un uso más universal en referencia al dolor se puede citar el alcohol, la mandrágora, el opio y el cannabis. Del cannabis concretamente, que se ha cultivado en muchas y diferentes zonas del planeta, se conocen sus propiedades terapéuticas desde hace miles de años. En la época contemporánea, el cannabis formaba parte como componente principal de una treintena de remedios o medicamentos que se utilizaban libremente tanto en los Estados Unidos como en Europa. Hasta que en la década de los 30 del siglo XX fueron eliminados de la farmacopea habitualmente utilizada. A pesar de su prohibición, el cannabis siguió siendo consumido de manera bastante generalizada, convirtiéndose así en una planta de uso recreacional y lúdico. Modernamente, sin embargo, se han llevado a cabo investigaciones sobre su eficacia como medicamento en muy diversas patologías y se ha abierto, en los países más desarrollados, un debate social en relación a la conveniencia de su autorización con finalidades terapéuticas. Investigaciones y debate que se tienen que entender y situar en este contexto cultural, legal y político. Y es precisamente porque el cannabis se ha seguido utilizando con finalidades recreacionales y lúdicas, que muchas personas sometidas a tratamiento en procesos cancerosos o afectadas por el sida, pudieron constatar que el fumar marihuana mejoraba notablemente determinados síntomas, como la inapetencia alimentaria, la ansiedad o los vómitos provocados por la quimioterapia. A raíz de este conocimiento empírico, hace quince años aproximadamente, comenzaron a realizarse investigaciones científicas para identificar y extraer los principios activos de la planta. El cannabis contiene más de sesenta diferentes componentes químicos o canabinoides, que se clasifican en dos grandes grupos. Los tetrahidrocannabis, que son los que producen efectos psicoactivos, y los cannabidioles y los cannabigeroles, que no presentan efectos psicoactivos. Se han realizado, y están en curso, muchos protocolos de estudio de estas fracciones químicas, que persiguen aislar las moléculas que producen los efectos positivos del cannabis para poder ser administrados bajo la forma de medicamento tradicional y así evitar los efectos indeseables. El primero de estos grupos, el de los THC, es el que causa la desaparición de los vómitos y la ansiedad, y hace diez años que fueron autorizados en los Estados Unidos en forma de medicamento. Los estudios sobre el segundo grupo, los cannabinoides sin efectos psicoactivos, son mucho más recientes y se refieren a su eficacia como antiinflamatorios, especialmente para la artritis y otras afectaciones. En cualquier caso, los estudios comparativos realizados demuestran que hasta el momento, la acción más eficaz la proporcionan los extractos estandarizados de la hierba, y no sus fracciones químicas. A pesar de estas evidencias científicas y clínicas existentes sobre las posibilidades médicas del cannabis, la situación de ilegalidad en que se encuentra, impide que los beneficios de su uso puedan ser una opción válida para todas las personas que se encuentran en alguna de las situaciones anteriormente citadas, y sólo una minoría privilegiada, y especialmente bien informada, puede aprovechar el recurso terapéutico que representa el cannabis. Por todo ello, el grupo parlamentario catalán presenta la siguiente proposición no de ley. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno no impulsar las modificaciones normativas necesarias al objeto de autorizar el consumo de cannabis para usos terapéuticos. Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2001. Javier Triás y Vidal de Llobatera, portavoz del Grupo Parlamentario Catalán.